bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno tenemos un evento contra la inteligencia artificial de la liga de japón donde nos van a dar como recompensa un contrato designado de tres estrellas bueno y los jugadores bonos son de la liga de japón así que bueno en mi caso yo estuve canjeando estos jugadores con contratos de la liga japonesa así que no habría problema con el bono y nos van a dar 30.000 gps por 750 primeros puntos y el contrato designado a los 1500 puntos y además este evento también tiene la triple experiencia para subir de nivel a nuestros jugadores bueno y este domingo tenemos el club selection del newcastle vamos a ver los jugadores que trae déjenme los comentarios si ustedes piensan tirar o no yo creo que lo voy a dejar pasar vamos a ver igual si hay algo interesante tenemos bueno primero bruno guimaraes medio centro sube 29 niveles es organizador viene como contraataque largo 80 10 habilidades irregularidad firme después tenemos a bot man defensor central creador de juego sube 19 niveles bueno van a venir todos con contraataque largo seguramente 80 y el resto bueno para levelear un central con cuatro habilidades regularidad firme acá tenemos a uno que tal vez a muchos le puede interesar say maximin a mí me tocó en una carta destacada por eso no lo voy a buscar es muy bueno le falla así la finalización pero es de los que mejor se mueve en cuanto a drible y regates y todo lo que es llevar la pelota 25 niveles por subir además bueno es bastante rápido 10 habilidades regularidad normal después tenemos a wilson delantero centro 29 niveles por subir un metro 80 bueno ya tiene una buena velocidad y aceleración tiene buena financiación y cabeceador 8 habilidades regularidad normal después tenemos a tripier lateral derecho 27 niveles para subir un del digamos un lateral decente tiene balón parado 80 de efecto 80 pase bombeado también bueno se puede quedar bastante bueno con buena velocidad aceleración y unos estados de defensa interesantes vamos a ver trae cuatro habilidades nada más regularidad firme después tenemos alquero pop 21 niveles por subir bueno patadón en largo solamente como habilidad irregularidad normal realmente no creo que sea muy bueno después tenemos jugador de huecos wilcox 28 niveles por subir trae súper refuerzo disparo lejano con rosca regularidad normal y por último a joe linton también jugador de huecos medio ofensivo 30 niveles por subir bueno tenemos algunas habilidades interesantes disparo lejano con rosca remate el primer toque delantero atrasado regularidad normal bueno amigos estos fueron los jugadores de newcastle no olviden dejar un like comentario y nos vemos muy pronto hasta luego